Caminaré en presencia del Señor Caminaré en presencia del Señor Bienvenidos queridos hermanos a esta Santa Eucaristía Presento en el altar de Cristo todas las intenciones que usted escribe en el canal de YouTube y en las páginas de Facebook Juntos comencemos diciendo En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo La gracia y el amor de Jesucristo que nos llama a la conversión esté con todos ustedes Hermanos para celebrar dignamente estos sagrados misterios reconozcamos nuestros pecados Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Señor, ten piedad Oremos Señor, que reconcilies a los hombres contigo por tu palabra hecha carne Haz que el pueblo cristiano se apresure con fe viva y entrega generosa a celebrar las próximas fiestas pascuales Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Los invito a que puedan sentarse para escuchar la palabra de Dios Lectura del libro del Éxodo El Señor dijo a Moisés Baja enseguida porque tu pueblo ese que hiciste salir de Egipto se ha pervertido Ellos se han apartado rápidamente del camino que yo les había señalado y se han fabricado un ternero de metal fundido Después se postraron delante de él le ofrecieron sacrificios y exclamaron Este es tu Dios Israel el que te hizo salir de Egipto Luego le siguió diciendo Ya veo que este es un pueblo obstinado Por eso déjame obrar Mir arderá contra ellos y los exterminaré De ti en cambio suscitaré una gran nación Pero Moisés trató de aplacar al Señor con estas palabras ¿Por qué Señor arderá tu ira contra tu pueblo? Ese pueblo que tú mismo hiciste salir de Egipto con gran firmeza y mano poderosa ¿Por qué tendrán que decir los egipcios? Él los sacó con la perversa intención de hacerlos morir en las montañas y exterminarlos de la superficie de la tierra Deja de lado tu indignación y arrepiéntete del mal que quieres infligir a tu pueblo Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Jacob tus servidores a quienes juraste por ti mismo diciendo Yo multiplicaré su descendencia como las estrellas del cielo y les daré toda esa tierra de la que hablé para que la tengan siempre como herencia Y el Señor se arrepintió del mal con que había amenazado a su pueblo Palabra de Dios Acuérdate de tus promesas, Señor Acuérdate de tus promesas, Señor En Horeb se fabricaron un ternero Adoraron una estatua de metal fundido Así cambiaron su gloria por la imagen de un toro que come pasto Acuérdate de tus promesas, Señor Olvidaron a Dios que los había salvado y había hecho prodigios en Egipto Maravillas en la tierra de Cam y portentos junto al Mar Rojo Acuérdate de tus promesas, Señor El Señor amenazó con destruirlos pero Moisés, su elegido se mantuvo firme en la brecha para aplacar su enojo destructor Acuérdate de tus promesas, Señor Los invito a ponerse de pie para proclamar el Santo Evangelio Tu Palabra me da vida Confío en ti, Señor Tu Palabra es eterna En ella esperaré El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio De nuestro Señor Jesucristo según San Juan Gloria a ti, Señor Jesús dijo a los judíos Si yo diera testimonio de mí mismo mi testimonio no valdría pero hay otro que da testimonio de mí y yo sé que ese testimonio es verdadero Ustedes mismos mandaron preguntar a Juan y él ha dado testimonio de la verdad No es que yo dependa del testimonio de un hombre Si digo esto es para la salvación de ustedes Juan era la lámpara que arde y resplandece y ustedes han querido gozar un instante de su luz Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan Son las obras que el Padre me encargó llevar a cabo Estas obras que yo realizo atestiguan que mi Padre me ha enviado Y el Padre que me envió ha dado testimonio de mí Ustedes nunca han escuchado su voz ni han visto su rostro y su palabra no permanece en ustedes porque no creen al que él envió Ustedes examinan las escrituras porque en ellas piensan encontrar vida eterna Ellas dan testimonio de mí y sin embargo ustedes no quieren venir a mí para tener vida Mi gloria no viene de los hombres Además, yo los conozco El amor de Dios no está en ustedes He venido en nombre de mi Padre y ustedes no me reciben Pero si otro viene en su propio nombre a ese sí lo van a recibir ¿Cómo es posible que crean ustedes que se glorifican unos a otros y no se preocupan por la gloria que viene del único Dios? No piensen que soy yo el que los acusaré ante el Padre El que los acusará será Moisés en el que ustedes han puesto su esperanza Si creyeran en Moisés también creerían en mí porque él ha escrito acerca de mí Pero si no creen lo que él ha escrito ¿Cómo creerán lo que yo les digo? Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Pueden sentarse queridos hermanos Hemos hablado de la unidad que hay en Cristo Cristo y el Padre El único camino al Padre es Cristo pero Cristo también se une a la iglesia para llevarla al Padre Esto es parte de la estructura de nuestra fe No hay iglesia No hay iglesia si no hay Cristo Y no hay Cristo si no hay Dios Padre Queridos hermanos Sin Cristo y sin Dios Padre ¿Quién va a llegar? Si no hay iglesia que los lleve Es por eso que ahora no solamente habla de esta unidad sino también que habla de cómo esta unidad da fortaleza y le da una forma concreta y sólida a la iglesia ¿Por qué? Miren Ellos niegan a Jesucristo Los judíos niegan a Jesucristo pero exaltan a Moisés ¿Cómo pueden exaltar a Moisés que los defendió delante de Dios? ¿Cómo pueden exaltar a Moisés que les mostró las grandezas de Dios? ¿Cómo pueden exaltar a Moisés si están negando al que es el camino al Padre? Todas las grandes figuras del Antiguo Testamento no eran camino al Padre sino que eran elegidos por Dios para presentar el camino al Padre ¿Qué significa? Para preparar a la presentación del que va a entrar en el Nuevo Testamento como el único camino verdad y vida Así que cuando niegan a Moisés niegan a Cristo Cuando niegan a Cristo están yendo en contra de Moisés Si ellos ven a Moisés como alguien grande en su fe ¿Por qué no pueden ver a Jesús como aquel que puede salvarlo? Es por eso que en la primera lectura nosotros encontramos a este Moisés que defiende y cuidado no es que Dios era malévolo y quería destruirlo Dios estaba preparando a un pueblo que viva verdaderamente las leyes de vida y es por eso que Dios prueba a Moisés lo llama pero necesita probarlo para ver si verdaderamente él era el guía y el líder que necesitaba este pueblo y es por eso que le dice Moisés voy a destruir mi ira va a caer sobre ellos y Moisés sabiamente como sabía que Dios lo había elegido le dice ¿Entonces para qué los elegiste? ¿Para que los egipcios digan los eligió con maldad para destruirlos en el desierto? y es ahí donde Dios se da cuenta que Moisés es el líder que él ha elegido y que verdaderamente busca la vida y no busca las prácticas como las egipcias si hubiera sido un líder egipcio querido hermano hubiera dicho muy bien bendíceme a mí que todos estos desaparezcan no Moisés camina según las leyes de Dios y busca la vida eso es lo que busca cada cristiano en su fe eso es lo que debemos buscar todos nosotros y por eso somos defensores de la vida no somos promotores de muerte somos defensores de la vida que la ley trae y la ley del amor es la que más defiende la vida y queridos hermanos en este tiempo estamos en tiempos de leyes de muerte que nos están apartando de la ley de vida y si no transformamos nuestro corazón los mismos antiguos que defendieron tantas cosas por nosotros serán los que nos juzguen nosotros mismos nos hundimos ¿por qué? porque negamos la ley de vida y la vida queridos hermanos en este tiempo tiene que ser defendida con todo el corazón con toda nuestra fuerza porque la vida solamente viene de Dios Amén presentemos el pan y el vino que se van a transformar en el cuerpo y la sangre de Cristo te presentamos el vino y el pan bendito sea por siempre Señor bendito sea Señor por este pan que nos diste fruto de la vida y del trabajo de los hombres te presentamos oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia los invito a ponerse de pie al ofrecerte Señor en la celebración gozosa los dones que nos traen la salvación te rogamos nos ayudes a celebrar estos santos misterios con fe verdadera y a saber ofrecerlos por la salvación del mundo por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias Padre Santo siempre y en todo lugar por Jesucristo tu hijo amado por él que es tu palabra hiciste todas las cosas tú no los enviaste para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen fuera nuestro salvador y redentor él en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria diciendo santo 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 es el Señor Dios del universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria osana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor osana en el cielo a los que puedan los invito a ponerse de rodillas santo eres en verdad señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifique estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor él mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cálid y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven señor jesús así pues padre al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con el obispo de cada lugar donde llega esta santa eucaristía y mi obispo sergio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección presentemos en el altar de cristo a todos nuestros difuntos bebés no nacidos almas del purgatorio y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con maría la virgen madre de dios san jose los apóstoles santa catalina de siena san vicente ferrer y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos fieles a la recomendación del salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre señor señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del señor esté siempre con ustedes démonos un signo de paz cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de dios que quitas el pecado del mundo danos la paz este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados al banquete del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna querido hermano te invito a que puedas sentarte cerrar tus ojos y hacer la comunión espiritual deja Cristo gobernar tu vida add a que le de la madre el yo que le de la madre Oremos. Señor Dios, luz que alumbras a todo hombre que viene a este mundo, ilumina nuestro espíritu con la claridad de tu gracia para que nuestros pensamientos sean dignos de ti y aprendamos a amarte de todo corazón. Por Jesucristo, nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendito sea el Señor por esta nueva vida que nos da este nuevo día en la Santa Eucaristía. Los invito a que, así como han recibido esta Eucaristía, compartan a todos sus contactos. No se la guarde. Y si usted recibió esta Eucaristía y no sabe de dónde, sea curioso. Vaya a YouTube y busque Padre Rafael Guzmán Gabriel. Aprete suscribirse y luego la campanita, la opción toda. Pueden ir en paz. No se la guarde. No se la guarde. No se la guarde. No se la guarde. Gracias por ver el video.